Comprende, Empresa Provincial de la Energía, tarifa de agua y peajes, autopista Santa Fe Rosario y aquellos peajes de rutas provinciales. ¿Se congelan y por cuánto tienden? Por 60 días. ¿A partir de cuándo? El congelamiento, digamos, lo dispone este decreto a partir de hoy mismo de la promulgación del decreto. De todas maneras, las tarifas ya están congeladas desde el 10 de diciembre en que asumimos. ¿Esto de qué depende? ¿De que continúen congeladas? ¿De que no se aumentan las tarifas como ha hecho Nación? Bueno, depende de tener las mismas herramientas que tuvo Nación. Nación tuvo una herramienta que fue una ley, una ley que se la llamó una ley solidaria, una ley que promueve la producción, el crecimiento económico. Bueno, nosotros estamos procurando esa ley. Lo hicimos en el mes de diciembre cuando la legislatura aprobó modificaciones a aquel presupuesto que se había votado con el gobernador Miguel Litschi que nosotros de alguna manera cuestionamos porque ya había ganado Omar Perotti en la provincia de Santa Fe. También se había mandado una ley, una ley tributaria, donde se dispuso entre otras cosas una moratoria. Y paralelamente a ello se había también remitido un proyecto de ley que nos daba herramientas para salir de esta coyuntura. Bueno, la oposición decidió directamente mandarlo a archivos y analizarlo. Nosotros vamos a volver a insistir con algunas modificaciones producto de que hubo conversaciones previas a ese mandar a archivos. Y seguramente en la legislatura se harán otras modificaciones, pero sí pretendemos que se nos respete esto, contar con herramientas para salir de una situación no generada por nosotros, pero con la responsabilidad que nos toca por asumir una gestión de gobierno debemos cumplir. ¿Qué debo decirles? La provincia ya tenía previstos aumentos tanto de energía como de aguas ya el año pasado. Cuando asumimos no lo aplicamos a sabiendas de la situación económica de los santafesinos y las santafesinas. Bueno, esperemos que podamos contar con esas herramientas y si no, adecuar las tarifas del modo más gradual posible a fin de que impacte poco en los bolsillos.